Para dar a conocer la web de Terra Deportes y generar tráfico durante el Mundial, necesitábamos algo que llamara mucho la atención. Por eso decidimos utilizar a Julio Cardeñosa. Famoso en España por fallar un gol clarísimo que nos echó del Mundial de Argentina 78. El jugador con peor suerte de la historia del fútbol español iba a ayudarnos a ganar nuestro primer Mundial. Gafando a todos nuestros rivales. Primero mandamos a Cardeñosa a Brasil para agafar al gran favorito. Los hago por Brasil, por nuestras enesadas. Voy a pedirle a Cristo fuerza. Soy Julio Cardeñosa y vengo a desearle suerte a su hijo, el seleccionador de Brasil para el Mundial. Ven Garoto va, vamos Garoto. Perfecto. Esa es buenísima. En la web, podía seguir sus aventuras y ganar camisetas para ver los partidos de Brasil. Pero aún nos quedaban grandes rivales en el camino. Para agafarles, creamos una aplicación de Facebook con Cardeñosa como protagonista. Y apareció en los programas de televisión de mayor audiencia para continuar su misión. El 11 de julio de 2010, cumplimos un sueño. Ganamos nuestro primer Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Y lo más importante, 46 millones de españoles lo celebraron por todo lo alto. ¿Cómo funciona este gafo? España gana el Mundial.